Escuchá que Julito me dice que voy a terminar con los pelos para arriba, mirá. Y en el corte se van parando, mirá, mirá, mirá como estoy, mirá. Mirá como estoy, mirá Julito, mirá. Me gusta, me gusta, me gusta. Hay algo que no puedo entender, escuchame. Hay algo que no puedo entender, perdón que quede cruzado en la cámara. Tanto quilombo con el 9, ahora que se fue Russo van a traer el 9. Justo, se fue Russo y están todos buscando un 9. Te da la idea a vos, te da la razón a vos. Te da la razón a vos. Para fin yo no me puedo concentrar con tu pelo. No me puedo concentrar. Lo bajamos, lo bajamos. Pero te da la razón a vos. Ahí está. Si se va el técnico y contratan un 9, es poquición todo para que se vaya. No, no, paremos con eso, paremos con eso, muchachos. ¿Y por qué ahora desesperados sales a buscar un 9? Muchachos, desesperados no, el mercado es hasta el 1 de septiembre. Ya quedaste afuera de la Copa Libertadores. Perdón, con Russo afuera. Boca debería haber jugado con los cuartos finales de los Libertadores. Pero pará, pará, pará. Entonces no me vengan a decir con que Boca... Pará, pará, pará. Hasta ahora era... Briasco, Orsini, ahora tiene que salir a buscar un 9 desesperado. No intentemos instalar algo que no existe. ¿No queremos qué? Instalar algo que no existe. No, yo no quiero instalar nada. No, pero digo, no. Yo estoy dando mi opinión. Lo acabo de decir, Guido. Yo acabo de decir. Pará, pará. Si le traigo el ruso de la obra... Yo soy ruso, me recaliento. Ah, guacho, me hiciste jugar 14 partidos y 9. El día que me voy, anuncia que va a traer un 9. Divino. Lo de Russo, para que te quede claro, es simple. Con todos los jugadores que vos nombraste antes que Boca tenía, ¿cómo jugaba el equipo de Russo? Mal. Mal. Bueno, ¿y entonces? No, no, pero salió campeón. Dos veces campeón. Ahí está, ¿ves? Ahora él destaca que salió campeón. No, no. Y después salió campeón. Este equipo está a 24. Pará, pará. Y después salió campeón como jugaba. Mal. Siempre jugó mal. No, no. Siempre no. Siempre no. Cuando te ganó el torneo, jugó bien. Cuando te ganó el torneo, jugó bien. 5-6 partido. Muy mal. Muy mal jugaba Boca. Dejaba de alimentar los monstruos también. Él lo ve caminar al Colo Ramírez. Aprovechá. Él lo ve caminar. Vamos a ver goles. Escuchame. Aprovechame. Vamos a ver goles del Colo Ramírez. Vos cuando lo viste a Varela, ¿qué dijiste la primera vez? Crack. Crack. Él lo ve caminar, ya como camina. Y ya, viste. Igual tengo, Román está mirando. Román está mirando, sí. Román. Román. Ya está. Con esto te puede alcanzar, con lo que hay. Con Batag y todo, te puede alcanzar para ganar la Copa Argentina. El resto del año está perdido. Tranquilo con el 9. Si viene Ángel, si está la posibilidad de Ángel Romero, dale para adelante. Si no, tranquilo, ya es demasiado tarde ahora. Pero para el Colo Ramírez. Si total, el primero de enero está Eddy con... Otra vez. Eddy. 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 Empezamos de nuevo. El primero de enero está Eddy. Que bajó las persianas. Que bajó las persianas. Que bajó las persianas. Que no juega. Que no juega más. No juega más. Un partido. Ya no lo pusieron. Ya la plantean, pues. De Valeri Gastón, el Manchester United. La mano dice que era jugar a la Champions con el... Hacelo por la cuenta de Colo Ramírez. Sin contexto. Gole de Colo Ramírez. Dale. Quiero ver qué dice el gringo al verlo. Ahí está el Colo, mirá. Pero por lo menos mete goles. Claro, un goleador. Partía al arco. ¿Qué dice el Julito, Lucas? Lo quiero escuchar. Escoto. Mirá. Darío. El zurda. Darío siendo nueve. A ver. Bien. Bueno, los de penal son de penal. A ver. Lleva la pelota. El Colo Ramírez. Sí, sí. Pase al arco. Potencia, potencia. Al arco. Definió mal y entró. Eso habla de... Es que siento... De la suerte que es el Liverpool Uruguayo. Tiene números que son tremendos. Sí, sí. Es verdad. 85 goles en 166 partidos. Mucho. Es verdad. Es un gol cada dos partidos. Siento que siento... Estoy un déjà vu. Siento que esto... Aparte, dos colorados de un equipo. Dos colorados y dos Ramírez. Y dos Ramírez. Tenés a Barco y a Ramírez. Siento que ya vi 10 videos de... Ya el hecho de ver un jugador que te mete un gol cada dos partidos. En la Liga Uruguaya. A ver si va a ver en una Liga menor. Pero es una Liga donde también se mete. Es para tener en cuenta. Es para tener en cuenta. De Michael Estrada, de Borja, de Sáenz. Ya vimos videos de... No hay forma. De campás. Vos tenés que estar tranquilo. De campás. No hay forma de saber un video con goles de un jugador y que no te guste. Recién ahora que llevas goles, tenés chance de ganar la Boca. Vos tranquilo, Quiro. Ah, bueno. Bueno, estás contento por haberle ganado arriba. El gringo está examinando. Siempre. El gringo está examinando al Colo Ramírez. Va a dar su veredicto en un ratito. No tiene facha de goleador. Generalmente el goleador... ¿No? La facha, la facha. Metro 80. El Manteca tampoco. Mirá. Claro. 24 años. ¡Mantilada de ellos! ¡Oh! ¡Qué golazo es! Hace goles de 9. Hay que tener en cuenta. Es Liverpool, Uruguay. Llega ahí. Es 9 de... De Aria. De Aria. De Bértice de Aria. Mirá qué buena esa. Exacto. Golazo. Además de los 85 goles, aportó 17 asistencias. En esos 166 partidos. Liverpool, Uruguay. Vos me podés decir que de la Cruz también es de ahí. Pero de la Cruz tardó un año y medio para ponerse a nivel fútbol argentino. Tiene un toque gaichico, no voy a decir algo. Tiene la... No, pero Gaichas es más grandote. ¿Qué edad tiene? 24. 24. 24. Va, va, va. Pero, pero, 24 y está en Liverpool de Uruguay. Hizo 20 goles por año. Muy bien. ¿Qué vos decís que 24 y por estar en Liverpool? Muchachos. No, puede estar en el momento, en el mejor momento de su carrera. Arrancó tarde. A ver, la pandemia la arrancó a los 22. Tampoco la pandemia vendió en el fútbol latinoamericano. Por Copa Subamericana. Por Copa Subamericana. Tres goles en siete partidos. ¿Cuántos goles tiene la selección? El mago Julito Pavoni le pone... Muchos goles de 9. Muchos goles de 9. Goles de 9. De Aria. De Aria. De Aria. De Aria. Mira, por lo que estoy viendo en estas imágenes, no lo vi jugar, que me gustaría verlo jugar un partido. Claro. Por lo que ves en las imágenes, es un goleador de dentro del área. Estaba de Aria está el 9, Darío. ¿Eh? Estaba de Aria está el 9. Claro. Mirá, mirá este gol, mirá. Le cierra a todos, te digo, le gusta a todos, eh. A todos le cierra el 9. No, qué sé. El... Colo Ramírez. Para mí, 24 años. Vos dijiste que a Román no le cerraba, ¿no? Hace ruido, eh. ¿A quién? Julio dijo que no le cerraba a Román. No. No, no. Yo digo... No sé lo que opinan. Ah, ok. Vos comentaste que el Manteca Martínez lo recomienda. Tato dijo. El que... A ver. Bien. Sabe, ¿no? Manteca. Sí, sí, obvio. Pero acá tenemos uno que sabe también. ¿Sabés lo que vi una cosa de ahí? ¿Sabés lo que vi una cosa de ahí? ¿Qué vi, Darío? Que bien no está hablando algo con el Rolfi. No vi ni a Nacional ni a Peñarol en esos partidos. ¡Muy bien, señor! ¡Es aquí la palabra de la voz! Ya te la hubo... Segundo dato. Escucha. A mí, perdón, por el pibe no me convence. Pero me gustaría verlo en cancha. Pará, te digo otra cosa. Pero iba a decir... Si lo recomienda Manteca, pues tiene ese buen jugador. Si no, no lo recomendaría tampoco. No, no. Teca, a la verdad mayor. Escuchá, Nico. Pará. Escuchá, Nico. Los últimos cuatro años de él. 2019, 34 partidos, 23 goles. 2020, 21, 31 partidos, 24 goles. Y este año, 10 partidos, 11 goles. ¿Y por qué le dieron a esos jugadores? Si piden 10 millones de dólares y ahí lo pone... Tres cosas. Pero perdón, pero perdón. 12 millones de dólares pide el Liverpool. Tres cosas voy a decir. 12 millones de dólares pide el Liverpool. Si es tan bueno. Bueno. El fútbol europeo. Exactamente. Pero llévalo. Tres cosas. Tres cosas. Tres cosas. Tres cosas. En el video no enfrentó a Peñarol, por lo menos ni a Nacional. Alguien le pone un juego contra el Peñarol. Segundo. Segundo. Cuando en un video que siempre te muestran lo mejor, te muestran tres o cuatro goles de penal, yo le dudo. No es necesario. No, no, no. Pero hay que patear penales. No es fácil patear penales. No es necesario patear penales o patear cualquiera. No, no, no. No es necesario. Pregunta a River. Pregunta a River. Que lo pateó aquí. Que lo pateó aquí. Vos dejaste. Vos dejaste de jugar. Vos dejaste de jugar. Román, compran a Ortigosa. Que no hay nadie que patee mejor los penales que Ortigosa. Compran a Ortigosa. ¿Es malo, Ortigosa? ¿Es malo? Escucha a Rolfi. Ah, ah, ah. Escucha a Rolfi. Vos dejaste de jugar al fútbol por ahorrar un penal. Yo sé. Entonces no es tan fácil patear penales. Mirá un gol a Peñarol. Un gol a Peñarol. Peñarol, para los que dicen que no. Está Román mirando. Está Román mirando. Está Román mirando. Liverpool, Peñarol. Tercero. 26 de febrero. Los uruguayos. Los uruguayos. La Liga Uruguaya. Donde aparece un jugador bueno. A los 10 minutos. Pero claro. Está en Europa. A los 10 minutos lo están vendiendo. Como de la Cruz. A los 10 minutos lo venden. En la Liga Uruguaya a los 10 minutos lo venden. 24 años. Uruguay. Es una pésima señal. Pésima señal. Pero 24 años tampoco es tan grande para ahí. Claro. Vos empezaste a ser periodista a los 50. Tenemos que hacer una pausa. Yo soy muy malo. Yo soy muy malo. No cante. Maduro en la cara. Tonto, tonto, tonto. Yo soy muy malo. No te preocupes. Tato, gracias. Es un lujo. Gracias, Tato. Un abrazo. De nada, chicos. Que siga todo bien. Fuerte abrazo. Cuídense. ¿Cómo dijiste? Buenas noches. ¿Qué le escuchó? A los 50, ¿qué? Empezó a ser periodista y nadie le critica. Para nosotros es un placer tenerlo al lado. Te metió una canta. Y empezó. ¿De quién hablar? ¿De quién hablar? De él. De él. ¿Está bien o no? Veo cómo recogió el cuaderno. A mí fue un placer haber compartido. ¿Sabes? Viste. A ver mucho. Compartió un departamento. Fue la pareja de Nico Cabrazo. Claro. Imaginate. Es un ordinario. Es un ordinario. Adriel. Adriel, imaginate. Compartió pareja de grande. Viaje de grande. Sí. Periodista de grande. Sí. Yo lo banco porque de grande se aprecia mejor las cosas. Lo empezaron a saludar en la calle y en Mar del Plata sacaba el barbijo para que lo conozca. Sí. ¿Está bien? ¿No? ¿A mí me interesa? ¿No? ¿A mí me interesa tu opinión? ¿De Ramírez? ¿A mí te van como no eras? ¿Ya acaban los dos? Me interesa tu opinión de Ramírez. Vos que es un tipo que está listo para ser manager de cualquier club que te... No, me gustaría verlo yo por... Está bien. Pero ante esto. Pero ante esto. Pero por un video no... No, no, no. El video más los números. Más los rivales. Ah, bueno. Yo que... Hay que ver cómo dice... Los rivales. Cuáles fueron los goles. Los movimientos. Pero encontrás muchos jugadores en Uruguay con 85 goles en 180 partidos. No, pero lo que me hace... No, porque se van antes. Lo que me hace ruido es eso. Que por ahí en Uruguay apenas ven a alguien, chau, se va, al toque. Eso me hace ruido. Con otra gaya aparte. Tenés que ver si tuvo lesión... Si tuve que gaya.